¿Qué pasa mis amigos? Este video es sobre de cómo puedes sumir la ticabezas en el ensalamiento de bailar. ¿Y qué es lo importante para este? Puedes entender como así. Uno es en esta versión. Uno, dos, tres, cuatro. Movo en cuatro movimientos y también es importante tener un centro de tu cuello. El centro es aquí. Y tengo cuatro, no, no sé, cuatro. Así. Uno, en frente de ti. Uno, centro. Dos, es mi derecha. Dos, centro. Tres, centro. Izquierda. Cuatro, centro. ¿Sí? Así. Uno, centro. Dos, centro. Tres, centro. Cuatro, centro. Practicar esa y también después de esa es uno a la derecha. Dos. Tres, a la izquierda. Cuatro. Y sí. Y también en otra dirección. Uno, dos, tres, cuatro. Necesitas ir en... ¿Qué es? Eh. ¿En qué forma quieres? Así. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuando tienes esa necesitas hacer más rápida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, dos, cinco. Practicar esa para una semana o cuando sientas cómodo y después de esa puedes hacer... O... O... Lo siento para mí en español pero necesito practicar porque no hablo con muchos días. Muchas semanas realmente. Pero... Es... Es... Es fácil y también tienes problemas. ¿Puedes... Explicar un... Explicar un... Explicación para yo? Así. Tienes un buen día. Si también quieres más videos... Comentar en mi video. Comentar en mi video. Comentar en mi video. Gracias.